La mejor empresa no está en un edificio, se edifica en el corazón de su gente. En su pasión por servir, por estar al lado de todos. Gente buena, dispuesta a superar cualquier desafío. Gente con valores, inspirados por un legado de más de cinco décadas. Grandes profesionales que ponen sus cuotas de trabajo en equipo, que dan crédito al futuro del país, al futuro de cada familia y empresa. Hoy y mañana estaremos aquí para ti, atendiendo sin descanso tus necesidades en una labor responsable y generosa. Porque la nuestra es una historia con futuro, y juntos trabajamos por edificar un futuro que pasará a la historia. La verdad que para nosotros, como primer punto, nuestra cultura organizacional es uno de los grandes pilares de la marca. Este pilar tiene como cimiento el orgullo compartido de todos los miembros de la institución por ser parte de ella. Un orgullo legítimo y robusto que nos une como familia. Nosotros, entre nosotros, nos llamamos la gran familia popular. Y nos guían la visión pionera y valores de nuestros fundadores, que han ido evolucionando exitosamente en el tiempo. Un segundo factor, que es algo con lo que siempre hemos contado, es la capacidad de nuestros líderes, que han crecido con la institución a lo largo de su historia y que han forjado esta cultura para pasarla a las nuevas generaciones. Un ejemplo claro es nuestro presidente ejecutivo actual, el señor Christopher Paniago, y su equipo de vicepresidentes ejecutivos senior, la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidente ejecutivo senior de gestión humana, transformación cultural, administración de crédito y cumplimiento. El señor Juan Leú, vicepresidente ejecutivo senior de tecnología y operaciones. Y el señor René Gruyón, vicepresidente ejecutivo senior de negocios nacionales e internacionales. Tienen un promedio de 30 años de trayectoria en el banco. Por eso ellos adquirieron este aprendizaje y vivieron esta inmersión en nuestra cultura, directamente con nuestros grandes líderes históricos. El señor Alejandro Gruyón, nuestro fundador y presidente de mérito, y don Manuel Gruyón, nuestro presidente del Consejo Actual de Administración. Claro, cada uno de ellos ha puesto su propio sello para asegurar la exitosa evolución y mantenimiento de la relevancia de la cultura en la vida de nuestra organización. Esto ha permitido la formación de equipos con los mismos principios, valores éticos, transparencia al accionar, conciencia importante del rol que juega nuestra empresa en la sociedad y sobre todo con un gran compromiso con nuestra gente. Siempre hemos estado a la vanguardia de las mejores prácticas mundiales en temas de gestión humana, modelos de negocios, esquemas de gobierno corporativo, valor social y mucho más, apoyados en sistemas de tecnología de vanguardia. Tercero, la conducta de nuestra gente se orienta hacia búsqueda de nuevas y mejores formas de trabajar. La flexibilidad de los cambios y la innovación permanente son parte de nuestra esencia. Los miembros del Popular sentimos tener un ADN diferente. Hablamos de esto, lo vivimos, lo creemos. Aquí todos estamos totalmente comprometidos con la excelencia. Asimismo, desde hace ya un buen tiempo hemos estado fomentando una fuerte cultura digital, lo que ha sido muy positivo en estos momentos. Este continuo afán por la innovación y adopción de prácticas de clases mundiales es lo que justamente nos ha otorgado el atributo de pioneros. Les he descrito a grandes rasgos algunos de los elementos de nuestra cultura para poder transmitirles el significado que ha tenido a través de nuestra historia organizacional. Y creo que es un buen momento para reconocer al equipo que durante más de 20 años ha velado por la cultura y por el cuidado del personal. Liderado por la señora Antonia Antón de Hernández, a quien mencioné hace un momento como parte de los Ejecutivos Senior, y al cual hace un año y medio me ha tocado integrarme con el compromiso de dar continuidad a esta importante labor. Una labor que en estos momentos ha sido fundamental para el sostenimiento del servicio, la identificación de los colaboradores con la relevancia del rol del banco en la vida de los dominicanos y para nuestra conciencia de equipo. Todos estamos atentos a los demás, ahora de una mayor forma, y expresamos un optimismo compartido. Es seguro que nuestra cultura, que ha sido uno de nuestros principales soportes por más de cinco décadas, saldrá aún más fortalecida de esta experiencia y con nuevas competencias para el futuro. Lo primero, y para tranquilidad de todos, es que la preservación de la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias ha sido una premisa inamovible en este periodo. Y no solo tenemos retos con el trabajo remoto. El hecho de que nosotros no podíamos cesar las operaciones por la característica de nuestro propio negocio, tuvimos que asegurar el establecimiento de esquemas presenciales en posiciones centralizadas de alto impacto en el negocio, recordando debidamente al personal de los riesgos de salud, dividiendo los grupos críticos a veces hasta en tres localidades diferentes para poder mantener baja densidad en cada uno. Esto nos ayudó a garantizar el distanciamiento y mantener contingencias de estos grupos y el establecimiento de protocolos claros, como, bueno, naturalmente uso de mascarillas, gel de antibacterial y el estricto seguimiento a una guía de uso de las áreas comunes. En las sucursales, que son totalmente presenciales, creamos esquemas de trabajo rotativo cada 15 días, trabajando solo con el 50% del personal para poder en las sucursales mantener el distanciamiento entre los colaboradores. También se llevó a cabo una limpieza electroestática en todas nuestras instalaciones que garantiza desinfección de grado hospitalario, con 99.9% de efectividad y un efecto residual de larga duración. Todo esto que les menciono lo hemos hecho para proteger nuestros equipos presenciales que se han mantenido dando la cara y garantizando el servicio a nuestros clientes. Ellos representan un 60% de todo nuestro personal. Por el tiempo de trabajo que realizan, un grupo sí pudo irse a trabajar de forma remota desde sus hogares. Y un grupo pequeño se ha quedado como contingencia por si alguien se contagia, bueno, ellos lo pueden sustituir. No menos importante, tenemos un grupo de empleados vulnerables que se mantienen trabajando de forma remota en su mayoría. Estos distintos esquemas nos han impulsado a abordar las estrategias y dinámicas de relación con los colaboradores de muy distintas perspectivas. Este reto ha sido no solo el trabajo remoto, sino en todas las modalidades que les hablé. Cada una de las cuales tiene sus propias implicaciones. Ahora sí les digo, gracias a un trabajo incansable de un equipo multidisciplinario, hemos podido llevar a cabo esta tarea exitosamente y hoy tenemos buenísimos resultados. Desde el primer momento, desarrollamos y desplegamos por toda la organización una potente estrategia de comunicación, fundamentada en orientación continua. De hecho, comenzamos desde enero con la estrategia de comunicación, entendiendo que ya en el mundo se veía el problema venir. Esto lo enfocamos en prevención, en información sobre disposiciones organizacionales sobre el COVID, y lógicamente nuevos esquemas de trabajo, material educativo, material alentador e inspiracional también, para darle paz a nuestros equipos. Hemos mantenido, muy importante, atención permanente a la salud de los colaboradores, creando una plataforma de contacto por varias vías y disposiciones de servicios de telemedicina con médicos especializados, con el fin de poder atender los empleados sin que tengan que imponerse físicamente a ninguna clínica ante una sospecha o un contagio. Hemos adoptado también medidas acordes al momento, otorgando beneficios especiales. Por ejemplo, se adecuó el esquema de pago de incentivos al promedio pre-pandemia durante los tres primeros meses del confinamiento, que fueron donde más bajamos las operaciones. Y a determinados colaboradores en puestos críticos que no poseen vehículos propios, le hemos estado facilitando los recursos para el transporte desde y hacia sus casas, de modo que lo hagan de una forma segura para su salud. Muy relevante en el mantenimiento del sentimiento de unidad, de la moral y del sostenimiento de los niveles de desempeño y el compromiso de nuestra gente, ha sido la presencia de todos los ejecutivos al lado de los colaboradores, especialmente de nuestro presidente ejecutivo, el señor Christopher Paniagua. Ellos se mantienen totalmente informados de la evolución diaria de todos los aspectos de la empresa, desde la salud de los colaboradores hasta los niveles de servicio y la evolución de los indicadores del negocio. Esto es muy positivo porque es bien conocido que la visibilidad de los líderes se traduce en confianza. Ese interés y cercanía con nuestra gente es un elemento distintivo y definitivo de nuestra cultura organizacional. Vemos en el compromiso y entrega de cada colega el que nosotros mismos estamos dispuestos a dar. Todos estamos entregando el 200%. Este se siente y nos estimula a seguir. Somos un gran equipo y nos superamos a los retos. Ahora mismo estamos físicamente separados algunos de nosotros, pero quizás más unidos que antes de la pandemia. De verdad que creemos firmemente que unidos nada nos detiene. Para el trabajo remoto no solo son necesarias aplicaciones, sino equipos y conexiones remotas seguras que estaban limitadas ante la presente situación. Nosotros pasamos de alrededor de 500 personas con acceso a conexiones remotas VPN, conexiones seguras, a 2,500 conexiones en menos de 30 días. Una labor extraordinaria de las áreas de tecnología en conjunto con el propio área de gestión humana. En cuanto a aplicaciones, durante los últimos dos años se ha venido trabajando con varias herramientas colaborativas, principalmente Microsoft Teams y WebEx. Esto nos ayudó a agilizar la rápida transición hacia el trabajo remoto y facilitó el entrenamiento necesario. Algo muy relevante a los nuevos tipos de trabajo ha sido también la creación, ajuste y robotización de procedimientos y establecimiento de políticas temporales, que muchas se convertirán en permanentes luego de que pase la pandemia, para facilitar y agilizar el trabajo y el servicio al cliente. También dispusimos para todo el personal facilidades de adquisición de mobiliario, equipos y servicios de telecomunicaciones sin intereses y en plazos extendidos, a fin de asegurar que todos pudieran acondicionar sus espacios físicos personales para esta nueva modalidad de trabajo. Hemos creado guías generales de mejores prácticas, así como instructivos puntuales sobre cómo realizar actividades a través de las herramientas disponibles. Se crearon lineamientos específicos, observando el interés por el equilibrio entre el desempeño adecuado y las condiciones que todos estamos viviendo en casa. Nuestra guía de trabajo remoto se centra en cómo estructurar el espacio y agenda de trabajo desde casa de una manera flexible que permita cumplir con los otros flores que nos demanda esta situación. En la guía, instruimos a los supervisores a mantener el contacto diario con sus equipos, motivándolos a usar la tecnología para conectarse con ellos, no solo para temas propios del trabajo, sino también para socializar y mantener los lazos de afecto. Por último, es importante destacar que hemos creado también una guía para el trabajo presencial, que es lo que implica mayor riesgo para nuestros colaboradores, en conjunto con un curso online que todos deben tomar y obtener una certificación. Todo esto ha sido comunicado debidamente, socializado a través de las efectivas dinámicas de intercambio que tenemos establecidas y se mantienen disponibles de forma permanente en repositorios de contenido organizacional para todos los colaboradores. La verdad que el teletrabajo nos ha traído muchas ventajas, siendo la mayor y más importante la reducción del riesgo de contagio para parte de nuestro personal, porque recuerden que no todos están remotos. Hay un buen grupo presencial. Adicionalmente, en el ámbito personal, los empleados han podido cuidar de sus hijos y padres durante la pandemia, así como estar presentes en la adecuación de los cambios en la educación de sus hijos y apoyarlos en esto. También ha traído flexibilidad en el manejo del tiempo, la vestimenta y el lugar de trabajo, así como la seguridad de no tener que circular en las calles. En encuestas internas que hemos realizado, 95% de los empleados que están trabajando remotos reportan ser más productivos, más colaborativos y que hacen un mejor uso de su tiempo. Y les digo que sus supervisores coinciden con ellos. Han sido muy productivos realmente. Les cuento que como organización, aunque han habido obstáculos, esta experiencia de adopción al teletrabajo, que fue acelerada, no nos tomó de sorpresa, ya que veníamos preparándonos desde hace varios años para esta forma de trabajo. Habíamos certificado las áreas centralizadas en utilización de herramientas remotas y hábitos digitales. Este proyecto muy bonito de nuestra cultura digital le llamamos áreas superdigitales y sigue una metodología muy interesante hacia la transformación digital de los procesos y la gestión, asegurando que cada área esté certificada en el uso de ellas mismas. El momento sí nos impulsó en la ruptura de paradigmas sobre esta nueva forma de trabajo, sobre la seguridad y más importante, sobre la capacidad de adaptación de las personas, que ha sido mucho mayor de la esperada. La verdad que sí ha habido retos importantes que hemos tenido que superar. Ejemplos son el distanciamiento. El hecho de no poder compartir con los equipos y sentirnos cerca de ellos es uno importante. Otro es el tema de balance de tiempo personal y trabajo. Nuestra casa se convierte en nuestro trabajo y a veces es difícil desconectarse. Las disponibilidades de equipo han sido un reto real. Recuerden que les expliqué que en menos de 30 días tuvimos que habilitar 2.500 empleados para trabajo remoto. En el orden personal yo creo que hay un reto importante, porque la pandemia ha generado y sigue generando mucha ansiedad por las implicaciones que tú tienes para la salud y también para la economía, tanto personal como del país. Ahora, gracias a nuestras plataformas de salud y bienestar integral, hemos podido ofrecer servicios de apoyo psicológico a todo nuestro personal que lo ha requerido a través de medios virtuales y con ello hemos podido contribuir a su paz emocional. Esto ha contribuido no solamente a ellos, sino a la tranquilidad de sus familias. Otra acción que ha permitido ayudar a mitigar el impacto del confinamiento y el estrés que todos sentimos en la pandemia ha sido la apertura de nuestro centro de bienestar en modalidad virtual. Disponemos hoy para todos los miembros de la familia popular clases diarias de yoga, pilates, entre otros tipos de actividades como cursos de mindfulness. La verdad es que en esta situación hemos podido valorar más la extraordinaria capacidad de nuestra gente de convertir los obstáculos en oportunidades y de reforzar aún más nuestra convicción de la importancia que tiene contar con equipos alineados a objetivos comunes, que siempre apuestan a la innovación y que siempre dan ese paso necesario hacia adelante. Esta transformación en la manera de trabajar tendrá un impacto permanente. En nuestro caso, tenemos todas las herramientas para perfeccionar esta modalidad de trabajo, atendiendo siempre a la complejidad de los puestos, el nivel de riesgo de las funciones y la necesidad de la empresa y la preferencia de los empleados, porque también tenemos que tomar en cuenta qué tan fácil es para ellos estar remotos. Es tiempo ahora de evaluar cómo esta modalidad de trabajo puede permanecer. Es momento de allanar los escollos normales que traerá este proceso evolutivo de adopción y aprovechar al máximo todas sus ventajas. Estamos trabajando ahora mismo en la definición de un esquema preliminar que sea totalmente funcional cuando concluya la pandemia o cuando se disminuya. Iremos probando en el tiempo los esquemas que resulten idóneos para todos los involucrados, de modo que implementemos la mejor combinación entre el trabajo presencial y trabajo remoto. Definitivamente, como ustedes mismos dicen, el trabajo remoto o teletrabajo llegó para quedarse, trayendo consigo nuevas oportunidades de atención y zonas de riesgo que debemos ir explorando, como son los nuevos retos para la formación de los líderes en este nuevo modelo de gestión de equipos. La especial atención que debemos poner a la conservación de los elementos de nuestra cultura organizacional, muchos de los cuales se mantienen vivos a través de la socialización. Será imperativo actuar aún con más rapidez para la adopción de estos nuevos cambios y muchos otros nuevos escenarios que han traído estas circunstancias. Yo creo, la verdad, que lo importante en estos momentos es sentirnos confiados que todo pasará, enfocados en obtener los máximos aprendizajes para seguir avanzando. Mucha gente depende de nosotros las empresas, el país mismo depende de nuestra salud como organizaciones, por lo que todos debemos apuntar al mismo objetivo. Que es cuidar de nuestros colaboradores y de sus familias, garantizar la estabilidad de nuestras empresas y continuar actuando de forma responsable y con compromiso social.